Las malas decisiones tomadas por el presidente Joe Biden en política internacional le pasan una brutal factura en el terreno económico. Hace unas horas atrás se supo las cifras de la inflación en los Estados Unidos. Se esperaba un 0,7%, algunos incluso pronosticaban que las cifras iban a mejorar y no. Ha subido al 1%, una diferencia del 0,3% que para una economía tan grande como la estadounidense significa una brutal cantidad de dinero. Es una cifra impactante, muy grande. Los sectores más golpeados, los trabajadores blancos que trabajan en fábricas, los ciudadanos latinos, los afroestadounidenses que están sufriendo para conseguir combustible, para pagar el alquiler, para alimentarse. La gran potencia del norte gobernada por el omnímodo Joe Biden tiene a sus ciudadanos ahora enfrentados a precios que no habían visto y a una inflación que no habían visto desde inicios de la década de los 80. ¿Quién gana en esto? Bueno, siempre han sido los especuladores de Wall Street que por una o por otra ganan. Pero en este escenario aparece un actor protagónico también que se frota las manos y dice Bueno, es mi turno, el gigante asiático, China. Y te lo voy a explicar en el siguiente video. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal. A ver, vamos a los detalles. La señora secretaria de Economía, Janet Yelew, espero pronunciarlo bien, que hace unas horas antes o horas antes de saberse la cifra, había dicho Bueno, la cifra es impresentable, no puede ser. Arrepintiéndose de unas declaraciones que hizo hace un año atrás en la que dijo No, esta es una cosa pasajera, no va a pasar nada. Y el no pasó nada, no. O sea, es de la expectativa del 0,7% al 1%, que como les digo, es una cantidad realmente brutal. A la fecha, la actualización, la suma de la inflación anual está en el 8,6%. Ahora, esto tiene que ver con las decisiones que se han tomado respecto a lo que está pasando en el este de Europa. La inflación no solo está afectando a los europeos por el tema energético. Le ha tocado las puertas al señor Biden y a su mala administración y a sus malas decisiones. Lo repito y con grita, a sus malas decisiones. Bueno, en realidad, malas decisiones que tomó desde el año 1914, cuando hizo lo que hizo de la mano de la señora actual subsecretaria de Estado que estaba viviendo allá. No quiero profundizar para no alargar el tema. Y si no entienden, es un mensaje en clave. Le voy a hacer un informe en otro momento, en el 2014, en el Euromaidán. Pero, en fin, no nos vamos a perder en otros escenarios. Los más afectados, por supuesto, la clase trabajadora, que tiene que pagar los platos rotos de malas decisiones tomadas por el señor Joe Biden. ¿Y por qué digo que China se presenta como quien podría beneficiarse con esto? Resulta que, antes de la pandemia, el presidente Donald Trump, con la intención de generar más fuentes de trabajo en su país, recurrió a medidas nada liberales, más bien a medidas proteccionistas. Y le impuso aranceles a los productos chinos, sobre todo a los productos que tengan que ver con el acero y el aluminio, entre otros, además. Pero vamos a centrarnos en estos. Entonces, de esta manera esperaba que trabajadores estadounidenses tuvieran empleos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, producir una bicicleta que se hace con aluminio, con mano de obra y todo, los chinos lograban llevarla a Estados Unidos, voy a poner una cifra así, por soltarnos, a 100 dólares, los trabajadores, las fábricas estadounidenses, con su propia industria y todo, pues la estaban sacando en 130. Por supuesto, no tienen posibilidad de competir frente a los productos chinos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Trump? Aranceles. Vamos a soltar, solo con afanes de ejemplo. Arancel, ahora ya la bicicleta no va a costar un arancel 50%. Entonces, la bicicleta que tú traes chino ya no cuesta 100 dólares, sino cuando ingresa a Estados Unidos cuesta 150 dólares. Entonces, aquellos que producían bicicletas a 130 dólares pueden venderlas. Las cifras que estoy poniendo son solo ejemplos, ¿no es cierto? Ya pueden venderlas, ya hay un mercado. Y apostó por eso. Pero lo que ha logrado es crear una protección, o lo que ha hecho es una protección creando un precio falso, porque el precio de mercado mundial son 100, pero la protección genera un precio de 130. Pero ahí estuvieron con su tema y ahí supieron llevarla. Nos cayó la pandemia a todos. Y para resolver el tema, el señor Trump agarró la chequera y firmó un cheque por 1.9 billones de dólares. Una cantidad monstruosamente grande. Alguien me hacía una similitud y me decía, mira, en América Latina se puede construir una casa de alta gama por 100 mil dólares. Con un millón de dólares haces 10 casas. Un millón de dólares. Ahora, millón, multiplícala por mil. ¿Tú te imaginas la cantidad de casas que podrían construirse con eso? Por mil. Ahora, esos mil, vuélvelos a multiplicarlas por mil. Eso te da un billón. Lo que Trump se ha gastado es esa cantidad multiplicada por dos, porque fueron 1.9 billones, bueno, Trump no, la administración de Washington. 1.9 billones de dólares. Es una cantidad monstruosamente grande. Que, tristemente, no solo, no terminó apoyando al pueblo estadounidense, no, sino que en más de un caso fue a favorecer a la élite neoliberal con sede en Wall Street, tan amigos del señor Donald Trump. Así están las cosas. Bueno, estas malas decisiones ahora les están pasando factura, pues. Estas malas decisiones ahora les están pasando factura. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Los chinos, que han devaluado ya su moneda en el 2015, el 2019, y ahora, en el 2022, ahora enfrentan, o están en una posición siguiente. Porque el presidente Biden, le ha dicho a la secretaria del Comercio, que haga ciertas evaluaciones a la señora Gina Raimondo. Oye, tenemos que levantar las sanciones a los productos chinos, porque esa es la única manera que tenemos de bajar la inflación. Chan, 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 chan. O sea, que toda la guerra comercial que hizo Trump termina siendo pulverizada con la finalidad de bajar la inflación. Oiga, pero la inflación tenía un origen que ustedes han tenido una farra, han tenido una juerga, se han gastado la plata y alguien tiene que pagar eso. Por supuesto, el señor Biden piensa que nos puede cargar y chantarle el asunto a nosotros. De hecho, lo hacen, ¿no? Porque si tú, amigo, tienes 100 dólares, resulta que la inflación ha hecho que tus 100 dólares tengan menos valor adquisitivo. O sea, si antes podías comprar, no sé, 200 kilos de trigo, ahora solo puedes comprar 170. ¿Quién se llevó la diferencia de los 30 kilos de trigo que ya no puedes comprar? Alguien se lo llevó. Simple, pues, el que estuvo en la farra, en la juerga. Claro, la ventaja de los Estados Unidos es que él hace la fiesta, ¿no? Se da la gran vida y al final nos pasa la factura a todos nosotros. Por eso, el señor Biden, en el discurso de la novena cumbre de las Américas, cuando todo el mundo le hablaba de lo absurdo que había sido no permitir, o perdón, no invitar a tres naciones soberanas latinoamericanas, se le estaba en otro planeta. Lo básico de ese discurso fue, mi preocupación principal es luchar contra la inflación. Es tu inflación, son tus malas decisiones. Y ahora los chinos están que se frotan las manos y dicen, bueno, lo que tienen que hacer los estadounidenses para bajar su inflación es comprarnos productos a nosotros. Ellos tienen ya dos, tres devaluaciones que han hecho, que los ha puesto en posición de alta competitividad. ¿Cómo afecta esto a América Latina? Si es que la ecuación va así, ¿no? Levantan los aranceles a los chinos, pues China va a tener que adquirir recursos naturales, materia prima, cobre, plomo, petróleo, para poder producir bienes de consumo en los Estados Unidos. Que llegaron un pedido para 100 toneladas de juguetes, muy bien, pues ya. Hay que hacer motorcitos para los carritos, compra cobre. Hay que hacer baterías, compra litio de Bolivia o de México. Que hay que hacer pila, comprarle plomo a Perú. Por decir, podría generar ciertas ventajas en este momento. O sea, si es que nuestro gobernante sabe tomar buenas decisiones, podrían tomarse esta situación como una situación ventajosa para los latinoamericanos, ¿ya? Ante esta situación. Sin embargo, la jugada de Biden es, no, ahora ha llegado el tiempo de la fraternidad, ahora es el tiempo de la solidaridad, de estar juntos, ¿no? Oye, ¿qué tal raza? Tú te gastaste la plata, tú tuviste una farra y ahora nos quieres pasar la factura si quieres que todos nosotros hagamos una economía para bajarse a los chinos. No seas fresco, pues. No seas fresco. Fueron tus malas decisiones. Tus malas decisiones. Ahora págalas con trabajo, no con especulación. No tratando de arruinar países para quedarse con sus riquezas. Díselo a la señora Victoria Nullan, a quien no quise mencionar hace un rato. Mi nombre es Juan José el Castillo de Jota. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa. Como ven, ya estoy de vuelta, estoy más seguido. Son dos, tres videos, hasta cuatro que estoy subiendo a diario. Tupananchis Cama. Hasta volver a encontrarnos.